Música Viernes 14 de julio, bienvenido a este espacio informativo El Tribunal Electoral en el Estado falló a favor del alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez para que haga uso de la palabra gallardía como más le convenga Esto deja como derogado la sentencia que hubiera emitido el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ante el uso de dicho término Y dos errores graves que sin duda molestarán a la ciudadanía tienen que ver con el trabajo que se supone deberían de realizar como deben y por obligación, pues es parte de sus funciones, son los diputados Uno de los errores tiene que ver con la iniciativa de la eliminación de fuero en el Estado la cual fue regresada a servicios parlamentarios pues en su redacción contaba con errores hasta de ortografía por lo cual su llegada al Pleno podría tardar un poco más Y el otro tiene que ver con un transitorio que obligaba a la Secretaría de Finanzas a otorgar 80.5 millones de pesos para la realización de obras a cargo de los diputados y en beneficio de la población Esta redacción del escrito contaba también con errores que no estipulaban de dónde saldría dicho dinero por lo que ahora los diputados buscan eliminarlo En cuanto a lo que tiene que ver con las drogas y su ingreso al interior del centro penitenciario de la capital potosina se dio a conocer que existe una denuncia que incluso involucra al director de dicho penal al respecto, tanto el Secretario de Seguridad como el Secretario General de Gobierno aseguran que el funcionario sigue bajo su cargo pues aseguran que las pruebas necesarias para separarlo de dichas investigaciones aún no son presentadas Antes de despedirme lo invito a consultar nuestra cuenta de Twitter nos encuentra como arroba oneclickmediaje que tenga un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!